¿Qué es la Policía Local? La República de Andalucía, la ESPLIC, y contamos también con una presencia muy importante de gente que ha ingresado en número de 20 agentes, que los cuales nos van a ayudar a solucionar los problemas de déficit que seguimos teniendo, pero que vamos poco a poco junto con el equipo de gobierno a ir solventando. Bien, yo creo que los problemas que hay son problemas de futuro, dado que la ciudad también plantea lo que es un futuro cercano, las modificaciones de tráfico con la zona de exclusión al tráfico, la zona cero, que eso es muy importante también, y donde se está trabajando junto con el equipo de gobierno en la búsqueda de nuevos espacios. Y sobre todo también cercanía a los ciudadanos, cercanía a los barrios, cercanía en todo lo que son las eventualidades donde tiene que estar Policía Local, dando seguridad tanto a eventos como a los ciudadanos. Bueno, pues ha sido dura, bonita y sobre todo aprendiendo, aprendiendo y sobre en el papel de trabajar con lo que son los ciudadanos, escuchando, porque no puede ser de otra forma, yo soy un servidor público y mi despacho está completamente abierto para lo que es las asociaciones y demás ciudadanos de Linares. Sí, efectivamente, entramos en el año 2000, el 1 de junio, entramos con una promoción de 13 agentes, los cuales unos se fueron yendo hacia otras ciudades y donde quedamos de esa promoción quedamos dos personas nada más. Y bueno, y aquí ahora mismo realizando lo que son las funciones de jefatura y que para mí es un orgullo muy importante trabajar para la ciudad de Linares. Sin duda alguna, el dispositivo que tenemos que realizar es sobre todo darle seguridad al tráfico, dar prioridad, que ya se esté realizando lo que es la seguridad diaria al centro comercial abierto, donde estamos de los comerciantes que hay, están viendo de la presencia física a pie por parte de los policías locales y no dejando tampoco los barrios de estar asistiéndolos diariamente como lo estamos realizando. Creo que es muy importante el desarrollo que estamos realizando y el esfuerzo que está realizando tanto el ayuntamiento como la policía local para dotar a todos los barrios en la medida de lo posible de presencia física, tanto en vehículo como a pie, con lo cual también consideramos que sea también referente, la gente vea y los ciudadanos de Linares vean a la policía local cercana y sobre todo ayudando a lo que es el ciudadano. Gracias. 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 Gracias.